Una intensa movilización policíaca se generó sobre el cruce de las calles, paseo de las tuyas y avenida Las Torres en la colonia Tabachines de Zapopan. Todo se derivó luego que durante un recorrido de vigilancia, policías municipales localizaran en el sitio a una mujer herida por impacto de bala. La misma presentaba el balazo en el gluto izquierdo. La mujer refirió ser empleada de un negocio denominado Depósito Azul y agregó que momentos antes un sujeto ingresó al local para robar dinero. Tras negarse al asalto, fue el hombre quien le disparó y posteriormente se dio la fuga a bordo de una motocicleta. Momentos después, la empleada fue trasladada a la Cruz Verde Zapopanorte para su atención y su estado de salud fue reportado como fuera de peligro. Reportó para Guardia Nocturna, Humberto González. Guardia Nocturna